El Centro Nacional de Supercomputación de la ciudad Wuxi, provincia oriental de Jiangsu, China, alberga en mil metros cuadrados al superordenador de nueva generación más rápido del mundo. Así lo considera la Conferencia Internacional de Supercomputación que se celebra en Alemania. Es el nuevo sistema de supercomputación conocido como Sunway Taegu Light. China ha invertido 1.800 millones de yuanes, unos 273 millones de dólares estadounidenses en su desarrollo. Tiene una capacidad de procesamiento por encima de los 100 petaflops de 125.436 por segundo, con lo que puede realizar cuatrillones de cálculos por segundo en su máximo rendimiento. Esto equivale a 7.2 millones de personas usando calculadoras durante 32 años o 2 millones de ordenadores de sobremesa trabajando durante un minuto para hacer los mismos cálculos que el superordenador puede resolver en tan solo 60 segundos. Con previsiones marítimas más precisas basadas en la tecnología de supercomputación de alta resolución, los barcos patrulla de carga y pesca, así como aviones, serán capaces de optimizar sus rutas para evitar pasar por aguas peligrosas. Las plataformas petrolíferas en alta mar también podrán elaborar programas de precaución para prevenir los desastres marítimos, de acuerdo con el Instituto de Oceanografía de la Administración Estatal de Oceanografía. La tecnología de supercomputación de China se ha incluido en la lista de preseleccionados del premio Gottfried Wagner, un galardón concedido por Alemania en el terreno de la innovación de la tecnología de supercomputación. Es la primera vez que China entra en la lista de los más rápidos. Con información de la oficina en Jiangsu, China, Noticias Xinhua.